Música Muy contenta de volver a Targa en San Carlos Y especialmente, ¿Qué mejor que para celebrar a la mujer, a la campecina? Música Por favor, la presa más atrás ¡Muchas gracias! ¡Felipe! 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 Les solicitamos por favor tomar asiento, muchas gracias. El saludo es afectuoso y cariñoso para el anfitrión en esta comuna, el alcalde de San Carlos, señor Hugo Llebría. Señor Hugo Llebría Fura, quien nos dará la bienvenida a la comuna. Fuerte el aplauso para el alcalde de San Carlos. Para mí un orgullo tenerla acá como mujer y como primera dama de Chile. Y quiero empezar esto pidiendo un gran aplauso nuevamente. Gracias, señora Cecilia, por todo lo que hace con las mujeres de Chile. Y por todo lo que colabora también, adjunta a su presidente, a su marido, a nuestro gran presidente, Sebastián Piñera, que nos está con nosotros hoy, que lo que tenemos aquí en el corazón y que lo recibimos con el mismo cariño. Gracias. Nuestra primera dama y nuestro querido presidente Sebastián Piñera, han hecho crecer este país en más del 500% y está además mencionado todos los puntos de crecimiento en educación, en salud, en caminos rurales, en emprendimiento, en mejoramiento de tantas situaciones sociales para nuestras mujeres trabajadoras, donde antes se sancionaba el tener imposiciones o trabajar. Y hoy día se premia y se le dan bonos de estímulo a ellas, a sus niños, y se les da mejor estudio y mejor calidad de vida y salud. Y eso celebramos hoy día en el Día Internacional de la Mujer. Y también me voy a permitir mencionar a las mujeres profesoras. Hoy día es el Día del Profesor. Por lo tanto, aditamos al Día de la Mujer Profesora y proponemos un andeo en este cariño y su salud. Estamos realmente contentos, y yo creo que más contentos que nadie están nuestras propias mujeres, que han hecho un reconocimiento a la llegada de nuestra primera dama a través de su recorrido, donde le han brindado un cariño que realmente a mí me tiene muy emocionado y realmente no me queda otra cosa que seguirles diciendo mujeres de Chile siempre estaremos por ustedes, trabajaremos por ustedes y las distinguiremos y les daremos la dignidad que les corresponde. A mi querida primera dama, señora Cecilia, la quiero invitar con mucho respeto a recibir algunos recuerdos que nosotros le queremos dar a usted y también se los queremos mandar a nuestro presidente Sebastián Piñera ahora en esta instancia. Por favor, que me la da. Señor Sebastián Piñera, este vinte. Retenemos este aplauso para un importante momento que ha querido compartir junto a nosotros el alcalde de la comuna de San Carlos. Su nacimiento, alguna de sus canciones, su historia, relata que es alcalde y tiene su casa. ¡San Carlos! Retenemos este aplauso afectuoso para la primera aula de la nación y un aplauso que por supuesto es brindado por toda la provincia de Ñuble y que el alcalde de San Carlos ha querido testimoniar con esta entrega de regalos. Muchas, pero muchísimas gracias porque no solo por los regalos sino que por todo el cariño con que nos han recibido. Bueno, estos son dos pergaminos, uno para nuestra primera dama y uno para nuestro presidente. Hoy, al ver uno de ellos, los dos son iguales a diferencia de la persona. Desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñuble, Chile, tierra de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, se confiere la presente instinción a la primera dama de la nación, señora Cecilia Morel Montes. En reconocimiento a sus notables gestiones, valiosos programas y coordinaciones de fundaciones a su cargo, brindando apoyo e iniciativas permanentes a nuestra comuna. Otorgado en octubre 16 de 2013, en el marco de la celebración del Día de la Mujer Rural, afectuosamente con el mayor aprecio del Consejo Municipal, Hugo Reyes de Biafura, alcalde. Soy el diente de nuestro presidente que dice lo mismo, pero dedicado a su versión. Este caballo es para nuestro presidente, y va con una dedicatoria que está en frente a la escuela. Pero también tenemos que hacerle el regalo a nuestra primera dama. ¡Qué bien! ¡Uy, pero la cantea de recalcitos! ¡Hola! ¡Hola! Y le solicitamos, por favor. A la primera dama de la nación, señora Cecilia Morel Montes, y de esta manera, con este brindis... Y de esta manera, con este brindis... ¡Viva Rodrigo Cárdenas! ¡Ellos sacados de nuestra danza de música! ¡Viva de tradiciones de Chile! ¡Viva Rodrigo Cárdenas! 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 Quienes hacen entregas de un presente a la primera dama de la nación, que testimonia, por supuesto, el cariño y el reconocimiento que ella ha impulsado en el trabajo y en el desarrollo de las mujeres campesinas. Yo pensé que eran regalos para la María Cristina y la Maldén, y me siguen regalando. se pasaron agradecerles la paciencia de estar aquí a pleno sol en la hora de más calor pero yo sé que es parte de la esencia del corazón de la mujer rural de la mujer de campo el justamente enfrentar todas las condiciones de nuestra naturaleza desde la lluvia, el invierno los fríos, el alba el sol penetrante de esta hora y así sin parar como el ciclo de la naturaleza yo me siento profundamente orgullosa, Lisi decía que a veces son miradas en menos yo creo que puede ser y tenemos una gran deuda todavía con nuestra agricultura pero para mí es una emoción muy grande decirles que hace cuatro años yo estuve aquí en campaña, en esta misma media de una, con Sebastián anunciando las 25 medidas concretas que se iban a hacer en favor del año y hoy día con emoción y con orgullo puedo decir que hemos cumplido con esas 25 medidas que tenemos la ley de la temporera que es tan importante para ayudarlos en sus derechos en su dignidad y en su calidad de vida que tenemos la extensión del postnatal que por primera vez no cubre un techo a la mujer trasadora sino que a toda la mujer trasadora incluyendo las temporeras que el derecho a la cuna tantas, tantas medidas en favor de la mujer rural y bueno, este gran condebeño y lo que ha hecho INDAP que qué mejor demostración de la preocupación que tiene INDAP que no es sólo el aumento de millonarios recursos que no es sólo el aumento de la capacitación sino que lo que la mejor muestra de su dedicación es que inmediatamente después del llamado terremoto blanco y actuó el día siguiente haciendo el catastro acudiendo inmediatamente luego a los cuatro o cinco días con el bono para las familias especialmente los pequeños campesinos dañados pero hoy día venimos a celebrarnos a ustedes venimos a celebrar el convenio INDAP Prodemo que capacita cerca de 3.200 mujeres y que ha mejorado notablemente la capacitación el INDAP ha aumentado más de 60% su atención a pequeños productores yo me saco el sombrero como me lo saqué ahora por la mujer campesina la mujer campesina además del coraje el valor la valentía el esfuerzo que tiene la mujer chilena tiene la gran sabiduría de conocer la esencia de lo que es ser mujer la esencia de la maternidad conocer los ciclos de la vida conocer todos los roles que desde históricamente quizás fue la primera mujer que trabajó en el mundo antes de que las mujeres el resto de las mujeres entráramos al mundo laboral es una mujer que tiene que enfrentar sola todas las dificultades y todos los roles y el presidente Sebastián se comprometió con transformar a Chile en un país agroalimentario que esté dentro de los 10 mejores países exportadores de la OVDE y de Latinoamérica de aquí al 2020 en el decenio y por eso que ustedes saben además de todos sus roles en su familia en su casa con sus hijos con transmitirnos las grandes tradiciones y verdaderos valores de la humanidad son factor fundamental para vencer el hambre y la pobreza no solo en Chile en el mundo así lo declaró Ban Ki-moon el director de las Naciones Unidas cuando se celebró este famoso año del Día Internacional de la Mujer Rural yo quiero leer solo una frase de lo que escribió Sebastián que además de decir que estaba muy contento de estar a ustedes aquí hablaba de su coraje del empeño de la valentía como decía esa que no le teme al trabajo duro a la humedad de la tierra al frío de las mañanas ni al sol del mediodía solo por ver que sus hijos y sus familias salgan adelante por eso quiero empezar mis palabras las de Sebastián con un homenaje a una de las mujeres más importantes que vio nacer esta tierra porque como por ahí dicen en San Carlos nació una parra y en Chile una violeta fue aquí donde hace casi 96 años una familia de campesinos infininos viñateros y rondines sembró a una de nuestras artistas más importantes una que desde esta tierra floreció con su música poemas óleos y astilleras exportando a todo el mundo todos sus talentos transformándose sin duda en uno de los máximos orgullos de San Carlos y de todos los chilenos pero San Carlos no es solo tierra fértil para grandes artistas también tierra fértil para el trigo el maíz el arroz y la namolacha y también más recientemente para los arándanos frambuesas y cerezos su historia ha estado vinculada de siempre a la agricultura me venía contando veníamos hablando con el ministro de agricultura que aquí también gran agricultor nuestro gran fundador de la patria Bernardo Gilles como fue también visionario y no podemos olvidar que desde estos campos salía el trigo que luego salía lina para abastecer a los ejércitos que luchaban en la guerra del pacífico y que San Carlos con ese espíritu de entrega que tenía se sacrificó incluso a escasear este producto en la ciudad para seguir abasteciando al ejército chileño por eso San Carlos es el lugar ideal para realizar esta fiesta de los mundos real luego habla de los compromisos que ya de alguna manera los nombró nuestro querido alcalde que yo quiero en nombre de todas las mujeres darle nuestra más sentida condolencia puesto que hace una semana falleció su querida madre así que todos nuestros sentimientos y más agradecimiento aún de estar a una semana aquí celebrando con las mujeres todo lo que hemos hecho en este gobierno es para darle a la gente el campo a los campesinos a la mujer rural a los pequeños agricultores una oportunidad para poder desarrollarse junto a sus hijos junto a su familia con plenitud con felicidad para que nunca más que bien lo decía Alicia tengamos que escuchar que los hijos del mundo campesino tienen que abandonar su historia su tierra su cultura sus amigos y su familia porque simplemente el campo les cierra las puertas este gobierno está comprometido con apoyar a la familia del campo para que se quede en el campo para que sea la palanca del desarrollo para que realmente alimento no solo nuestro cuerpo sino que también nuestro espíritu chileno gracias mujeres campesinas gracias por su ejemplo y me siento profundamente orgullosa como chilena de poder de alguna manera tratar de representarlas a ustedes un gran abrazo en este día y perdonen por el sol tan fuerte difícil ahorrar palabras porque era mucho lo que teníamos que celebrar pero principalmente el gran esfuerzo de ustedes nos queremos invitar por favor subir hasta nuestro escenario al ministro de agricultura señor Luis Mayor para que nos acompañe también en esta importante premiación ellas representan a cada una de las mujeres que hoy nos acompañan a las mujeres del campo de nuestro país que día a día se esfuerzan haciendo crecer no solo el fruto de la tierra también a su familia y aprendemos un fuerte aplauso para estas seis mujeres de Prodemo que han sido distinguidas y ahora vamos a distinguir a las historias destacadas de Prodesal invitamos por favor premiamos también a Sudelina Molina Méndez de Yungay Sudelina Molina Méndez de Yungay a Labrina Fuentes Montesinos de Quirigüe Labrina Fuentes Montesinos de Quirigüe y a Fabiola García Albornoz de Arauco seis mujeres usuarias destacadas de Prodesal que también son distinguidas hoy en el Día Internacional de la Mujer Rural y junto a ellas junto a estas doce mujeres chilenas mujeres de nuestro campo y junto a las autoridades que nos acompañan ahí en el escenario les vamos a pedir una fotografía oficial de esta ceremonia y señalarles nada más que cuenten con nuestro ministerio cuenten con INDAP no es por nada que hemos aumentado un 60% las atenciones de usuarios en este gobierno al INDAP ustedes les contan y me dicen que sí efectivamente nuestros consultores nuestra gente en terreno nuestros jefes de área van a estar siempre al lado de ustedes dándole satisfacción ustedes tienen el emprendimiento en el ADN ya lo tienen yo lo sé porque la veo todos los días así que una vez más échenle para adelante y aquí tienen un socio que las va a acompañar siempre muchas gracias que pasaron gracias aplausos Gracias.